Fuerte crítica del representante Hernán Cajavid a Gustavo Petro. Nos secuestran 18 soldados y amanece extasiado trinando sobre un documental. Las críticas contra el presidente de Colombia Gustavo Petro nos hicieron esperar este domingo 22 de octubre, luego de que no se repiriera en más de mediodía al secuestro de 18 militares en la zona rural de la vereda San Jorge, en zona rural de San José del Guaviare. Uno de los más críticos al mandatario colombiano ha sido el representante de la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cajavid y esta vez no fue la sección, pues se arremetió desde sus redes sociales contra el jefe de estado por su silencio frente al tema. Nos secuestran a 18 soldados y al presidente Petro Gustavo amanece extasiado trinando sobre un documental que le acaricia su humanidad, ni una palabra del secuestro ni ataques a la fuerza pública, escribió el congresista en sus redes sociales. Los militares adscritos al comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega fueron secuestrados por personas de la comunidad que exigían el retiro de la unidad en medio de acciones del Plan Democracia de cara a las elecciones del próximo domingo. Los militares tras ser agredidos física y verbalmente fueron trasladados rumbo a Puerto Cachivamo. Por el momento ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Defensa y el Ejército han emitido un pronunciamiento de fondo frente a esta situación. Cabe destacar que el mandatario colombiano envió en la mañana de este domingo una serie de trinos en los que volvió a tocar el tema del conflicto en Oriente Medio y sobre el estreno en el documental sobre la campaña del cambio y el triunfo en Morelia, México.